Xiaomi o Xiaomi. Todo este tiempo lo he estado diciendo mal, de hecho hasta dije mal, che quiero un Mi 12. Iván no se dice más Mi 12, ahora se dice Xiaomi 12. Es un equipo que salió hace bastante tiempo, pero no deja de ser un equipazo. Si quieres el tuyo puedes conseguirlo en Gym Store o alguno similar, te dejo el link en la descripción. Y sin más que decir, vamos con la intro. Nunca está de más tener el bisturí a mano en caso de que necesitemos ayuda, pero trae un abre fácil. Vamos a ver si posta es un abre fácil. Bueno, a ver, nos ayudó a abrirlo un poquito, ahora es simplemente fuerza bruta. Vamos a sacar todo esto y ya casi estamos. La caja es súper minimalista, solo tiene el modelo, no hay mucha información. Eso sí, es bastante grande y pesada. Esa, Xiaomi no nos podía decepcionar. Trae un cargador de 67 watts, cable de USB-A a USB-C con entradas en rojo al igual que la entrada de su cargador. Y necesitan para aprovechar los 67 watts sí o sí su cable original. Carcasa de gel transparente bastante fina con un extra en protección para el módulo de cámaras. No puede faltar el pinchito para sacar la SIM. Y por acá el celular en color azul, aunque es más un tipo celeste clarito que azul, pero bueno, así se llama el color. Y acá tienen un par de las características principales de este celular, aunque lo importante es la saquedita de film, así que me voy quedando callado. Bueno, parecía súper épico, pero no lo fue. Aunque este color sí es épico. No, 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 no te lo puedo creer. Me encanta. A ver en esta cámara cómo se ve. Wow. Es como súper elegante, pero a la vez llamativo. Es como un color que pega con todo. Me regusta. Sé que me van a linchar, pero estéticamente, al menos en este color, es un 9 de 10. Me regusta. Aunque ese módulo de cámaras, hay que decirlo, es bastante chinoli. Ahora, mientras le doy el primer encendido, vamos a conocerlo en profundidad. Su corazón no es ni más ni menos que un Snapdragon 8 generación 1 acompañado de 8 o 12 GB de RAM con 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Todavía no lo abro, pero como es esperable en esta gama y aún más viniendo de Xiaomi, no se puede expandir mediante microSD. Eso sí, tenemos para colocar dual nano SIM. Tiene un panel AMOLED con resolución Full HD+, una tasa de refresco variable de 120 Hz, certificada para reproducir contenido HDR10 Plus y tiene Dolby Vision. Además, cuenta con una batería de 4500 mAh que junto al cargador de 67W, Xiaomi asegura cargar completamente el celular en 40 minutos. Tiene un parlante estéreo de dos vías, uno en la parte inferior y otro en la parte superior, que están afinados por Harman & Cardon. Y por último, en su módulo de cámaras, tiene un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.9 y tiene estabilización óptica de imagen, un ultrawide de 13 megapíxeles y un telefoto que también funciona como macro de 5 megapíxeles. Y donde también hacen énfasis es en su cámara delantera que es de 32 megapíxeles con apertura focal 2.5. Bien, acá estamos, pero ya nos vamos. Porque el celular tiene 16% de batería, todavía se están descargando varias aplicaciones, de hecho hasta acá es Bloodware, todo lo restante son aplicaciones que estoy descargando. Y por eso tengo preparado el cargador de 67W para ver qué onda, cuánto demora en cargarlo. Así que son las 9 menos cuarto de la noche y tengo 16% de batería. Pasaron casi 45 minutos desde que lo conecté y sí, se me pasó un poquito el tiempo. Vean, 100% de batería. Lo importante acá es que dejó de cargar hace rato porque el celular está prácticamente frío, 29 grados, cuando con una carga de 67W generalmente llegan a unos 35 o 34. Así que el celular por lo menos dejó de cargar hace unos 5 o 10 minutos, hiper rápida. Y ahora mientras lo dejo actualizando a su última versión, aprovecho para ir a comer. Ja, ya volvemos. Ahora sí, acá estoy y no me voy de nuevo y me ven contento porque tengo la panza llena. Lo importante, tengo el celo en mano y me surge la duda. ¿Es un gama premium o un gama alta? Porque si lo catalogamos por su precio poco menos de 600 dólares, es un gama alta pero no gama premium. Pero a la vez, en mano, transmite sensaciones perfectamente de un gama premium. En primer lugar, el motor de vibración es para deleitarse. Es súper preciso, para nada invasivo y por supuesto lo voy a tener activado para que me dé un feedback háptico en el teclado. En segundo lugar, la ergonomía. Está súper bien pensada con estas terminaciones redondeadas, tanto en la parte trasera como en la parte curva. Esto puede gustarte más o menos, esa es la aposta. Pero la realidad es que se siente muy bien. Me recuerda muchísimo al diseño de un Mate 20 Pro. Los botones también están súper bien ubicados. Aparte es difícil errarle porque con su tamaño y su peso, pero principalmente por su tamaño, se puede llegar perfectamente a cualquier lado del celular. Y si hablamos de materiales de fabricación, para nada se queda atrás. En la parte trasera, con un acabado mate, tiene Gorilla Glass 5. En la parte delantera, tenemos Gorilla Glass Victus. Y en los laterales... ¡Se acercó bastante! En los laterales está fabricado en aluminio. Así que las sensaciones, nuevamente, es 10 de 10 de un gama premium. Y algo que siempre me gustó de Xiaomi que cuida en esta gama, es que tiene este diseño redondeado. Incluso en los laterales, entonces, en la mano sienta muy bien. Es como que nada es cortante. Está todo perfectamente pensado. Y además, celulares que están fabricados con este tipo de materiales, que generalmente pesan un poco más que el plástico, rondan los 200-210 gramos. Acá tenemos 180 gramos. Así que en un cuerpo pequeño, tenemos un peso bastante liviano. Que inclusive así, otorga unas sensaciones de robustez increíble y de una seguridad que, si bien al ser cristal, se te va a caer y se va a partir, lógicamente. Igualmente te da mucha más seguridad que otros equipos. Y estarán hace rato mirando que estoy desbloqueando con el sensor de huellas Under Display, que funciona re, re bien. Hay que probarlo si funciona con el dedo con humedad y demás, pero eso será en su review completo. Desbloquea tanto en la pantalla de bloqueo, en el Always On Display, y también con la pantalla apagada. Perdón, a ver, pantalla apagada. Desbloquea perfectamente. El tema es el siguiente. Yo vengo del S22 Ultra, y si tocas, desbloquea. Ya lo reconoce. Acá no es así, no es un sensor ultrasonico, pero igualmente es un par de milésimas más de segundo. Si lo dejo media milésima más, ya desbloquea sin ningún problema. Pero si vos querés tocar y sacar el dedo, no va a ser así. Es cuestión de costumbre si es algo muy detallista, porque el 99% de usuarios posta no lo va a notar. Desde ya, es rapidísimo. No les voy a mentir. El parlante estéreo lo tenía silenciado, porque no quiero que emita ningún sonido hasta este momento. Estoy súper hypeado, ya que están afinados por Hermann & Kardon, y la verdad que pintan muy bien. Vamos a probarlo. A ver, el audio está muy bien, pero hay que ser honestos. No se escucha perfecto, como yo pensaba. Pasa que tenía expectativas muy altas. Probablemente lo tenga que ecualizar para sacarle un poquito más de partido, pero siento que este parlante principal, el parlante inferior, predomina mucho las frecuencias medias y medias bajas. Así que habría que ecualizarlo para que también se expanda ese espectro de frecuencias a frecuencias medias altas y altas para ampliar ese espectro. Pero la verdad es que se escucha bastante bien, pero no tan bien como yo pensaba. Es muy simple en ajustes, buscamos ecualizador, y acá podemos personalizar el que queramos o tenemos por defecto algunos. Voy a ir probando para ver cuál es el que más me gusta. Sin lugar a dudas, ninguno de los que venía predefinidos me gustó, así que ya lo ecualicé a mi gusto y ahora se escucha mucho mejor. La verdad que hay mil cosas para ver y por descubrir en este celular y probablemente se podría extender un unboxing a 20 minutos, pero vamos a centrarnos en lo que realmente importa. Panel de 120 Hz, ojo acá porque viene en default, que viene como recomendado en automático, aunque generalmente el automático en Xiaomi, en Midway, la capa que lleva de fábrica, no está tan bien optimizado para el automático, así que yo prefiero siempre forzar los 120 Hz. Esto va a consumir un poquito más de autonomía, pero la experiencia va a mejorar. Estoy probando el video en 4K a 60 FPS. Para un celular es complicado grabar en este estudio porque hay diferentes colores, es difícil adaptar el balance de blancos, pero ustedes pueden juzgar la nitidez, también el balance de blancos, cómo se adapta de forma automática y algo muy importante, qué onda con la estabilización óptica. Y también deben estar escuchando el audio en crudo, así que díganme en los comentarios qué les pareció el video de este celular. Sin lugar a dudas, este celular no tiene nada en qué envidiarle a la gama premium actual. Lleva lo básico de esas gamas, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, tiene carga inalámbrica y también tiene carga inalámbrica reversible para cargar tus gadgets. Puedo seguir, por supuesto, en este unboxing y primeras impresiones, pero no quiero extender más el video. Así que si querés su review lo antes posible, házmelo saber en los comentarios. Al igual que si te gustó el video, deja un me gusta que me ayuda un montonazo, suscríbete, activa la campanita, y seguime en mis redes sociales para un contenido extra y por supuesto para futuros sorteos que están muy cercanos a sorteos muy, pero muy copados. Y si querés el tuyo o alguno similar, podés conseguirlo en James Store, te dejo el link en la descripción, y por acá también te dejo su Instagram. Y sin mucho más que decir, espero que nos veamos en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau!